Vemos ahora la quinta carrera que se llevó a cabo en el programa el día domingo, que eran de la partida a Torrante, conductor el señor Brignone, el Bianca lo conducía el señor Vitore y arriba el señor Gervaudo. El ganador de esta carrera fue con el número uno a Torrante, lo llevó a la victoria su conductor Brignone, el padre Hannover y la madre Aleluya. Vemos la carrera. En alto y hay orden de largada para esta quinta carrera para ejemplares de tercera categoría. A Torrante, Bianca ahí arriba, van buscando sus posiciones detrás de la barrera móvil rumbo a la bandera roja en alto. Ahí van los tres ejemplares muy bien alineados, largaron. Largaron y de la delantera lo quiere hacer la ejemplar a Torrante. Complicaciones con Bianca. En la delantera los primeros metros lo va haciendo arriba, segunda colocación para Torrante, más atrás luego de un galope y Bianca y así los ejemplares recorren los primeros metros de carrera. Manejando la carrera Agustín Gervado con el ejemplar arriba. Segunda colocación con el ejemplar a Torrante. Tercero lo viene haciendo Bianca. Los ejemplares van tomando contacto con el codo. En la delantera los sigue haciendo Agustín Gervado con el ejemplar número tres arriba. Segunda colocación para el número uno a Torrante. Tercero lo viene haciendo el ejemplar número dos luego de complicaciones en la alargada, Bianca. Así los ejemplares recorren el último metro del codo para hacer el ingreso a la recta apuesta. En la delantera los sigue haciendo arriba. Segunda colocación para el ejemplar a Torrante. Tercero lo viene haciendo Bianca y los ejemplares van acortando los últimos metros de la recta apuesta. Firme la delantera los sigue haciendo arriba, siempre arriba. Segunda colocación para Torrante. Tercero Bianca y los ejemplares recorren los últimos metros de la larga recta apuesta para tomar contacto con el último codo. En la delantera lo sigue haciendo el ejemplar arriba. Segunda colocación para el ejemplar número uno a Torrante. Tercero cortando ventaja lo quiere hacer Daniel Vitore con el ejemplar número dos. Bianca y los ejemplares toman contacto con la mitad del último codo. En la delantera lo sigue haciendo arriba. Segunda colocación para Torrante. Tercero Bianca y los ejemplares volcaron el ingreso al tiro. Derecho final. Trescientos metros finales son local, cortan al disco. En la delantera lo sigue haciendo arriba. Segunda colocación para Torrante. Tercero Bianca. Último doscientos metros de carrera. En la delantera se quiere escapar la puntera con Agustín Gerbago arriba. Segunda colocación para Torrante que quiere avanzar a la atropellada. Cien metros finales son local, cortan al disco. Arriba, siempre arriba. Segunda colocación para Torrante. Cincuenta metros finales. Tres, uno. Más atrás el número dos. En instante embarcador oficial. Siempre. Más atrás el número dos. S Никas, el número uno. Tres, uno. Dos, dos. Tres, uno. Sincuenta metros finales. cien… Se acostumbr ocurre la mitad de los巨蛇, En vara kilo y la mitad. Tres, uno. Tres, uno. Tres, uno. Sincuenta metros finales. Tres, uno. La quinta carrera premio eterno muñeco espartano Ventaja del primero, el segundo cabeza Victoria para el ejemplar número uno Gora Luca Torrante Chora el ejemplar número tres Albion Terror arriba En el tercer puesto la número dos Elvimina Lugbianca Marcador oficial completo y confirmado De la quinta carrera para tercera categoría Primero el número uno Gora Luca Torrante Segundo número tres Albion Terror arriba Tercero número dos Elvimina Lugbianca Tiempo empleado por el ganador Para la distancia de los mil 609 metros Dos minutos cero cero Segundo setenta y una centésima Arroja un promedio de uno Catorce seis Marcador oficial Y se paga uno Tres dos Ya se encuentra en el recinto De los ganadores El representante de Villa María Córdoba Del Estudio La Torcasa Gora Luca Torrante Gora Luca Torrante Lo llevó a la victoria Su propietario Cuidador Elso Brignone Reiteramos el tiempo Dos minutos cero cero segundos Setenta y una centésimas Para la distancia de los mil 609 metros Arroja un promedio de uno catorce seis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!